El tipe va a grabar el pedo Yo soy el segundo y el el ultimo Ya Nada mas estamos tu y yo en una pinche luis Ya se fue Pues a ver avientate primero y avientate Ya se fue y no lo encontras Del lado derecho wey Del lado derecho Eres este pendejo no wey pa ya no Esta bien salta 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 Esta ahi un pendejo este wey Salta 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 Ya ves y oiste Ya maté oré Pelas No Que pendejo este wey Esta acabeciendo el pedido Espere Tambien puedes escuchar los britos que cuelgas en el o hacia la izquierda un poco a ver si cae y luego yo y 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 El pinche Luis Eduardo Lo que se pierde el cabrón Es que empieza a agarrar vuelo Y luego se sale Nomás se emociona ¿Dónde está Dani? Ya se fue, ya no volvió Va a cargar, ¿no? El pendejo Pero no sé hasta dónde A ver si ya está allá atrás Se vio el mismo mamón Esa mamá ¿Cuánto faltan para las curvitas? Ya falta poco, ¿no? Sí ¿Y qué tal? ¿Ya compraste el Nuevo México? Sí, ya Ah, ya vienen las curvitas ¿Qué tal están? Casi ni lo recorro Es que no andan muchos para allá, fíjate Ahora sí que quieres encontrarte uno que otro Y uno, no, muy desconocidos todos Yo digo que ya cuando lo dejan te baja, ¿no, güey? Pues es que sí está carito, ¿no? Sí Es que pensé que en esta época las rebajas iban a estar de S-B No, güey, lo dejaron igual, hijo de la chingada Las cargas especiales, güey, del Eurotruc Las también están chidas, güey Ah, sí Esas están chingonas Y no está tan gara, güey Ahí viene ya el baño Yo sí lo compré ¿Ya lo jugaste? Sí Ya sabes, te van guiando los carrillos ¿Están chidos? Sí, te emocionas un rato La línea no se puede, pero me parece que me... Pero pues está chido, ¿no? Sí, mira Me voy a pegar a picar Y ya esas cargas están buenas Imagínate que las hicieran así en modo multiplayer Pero que... Un grupo de cuatro, güey Que dos sean los... Los carritos Sí, y se van a despedir un chico Y otros choferias Están andando chocando No, está ahí, ¿verdad? Tanto que me voy a pegar y van Me voy a pegar, me voy a pegar A ver si me carregamos a ver qué hace Me voy a pegar y se me ha cerrado Ya Me voy a pegar, me voy a pegar un 4 No, no es necesario No, no es necesario No, no es necesario He cerrado No, no es necesario Pero cerca que me va a pegar Y ya se me ha cerrado Y ya se me ha cerrado No, no es necesario Sí, sí, me ha cerrado Apenas de su botón casi A ver si te voy a estampar el culero Niñas, compórtense por favor Niña, me lo teníamos todo Atácala chica, atácala Atácala chica Atácala chica No wey, tú ya nos entraron las curvas El problema va a ser que no nos van a asistir Si no nos van a asistir, no nos van a asistir Porque no nos van a asistir Ey También ahorita que venían fallando Estaban 25 segundos No nos van a asistir No nos van a asistir Niña, niña, niña Niña, 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 niña Niña, niña, niña No nos van a asistir 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 Estuvo chino Niña, niña Híjole No nos van a asistir Niña, se nos van a asistir No me necesitas, pero ya es que no nos van a asistir No me necesitas por favor Ya es que es unаньe No me necesitas por favor No me necesitas por favor en la turba te lo voy a pasar si me tengo el tren me va a dar un parque de años no güey va a estar a tonopan o algo asi fresno ¿Cuánto tiene de daño? Yo 87 No, no, yo tengo 40 No parece que no estoy Dale, ¿ya? Oh, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se está haciendo? No me hace que se nos roba de perfeita que quieran Ola, chingada, chingada... Esa es la verdad No, no salió así Eso me paraba Ya me va a parlo Me voy a mis aquear Me voy a mis aquear Hijo de puta La pinche da ni me lo que traes Mi cámara se va a apagar el timbre Te voy a traer un pinche mod de 0 daño Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Finche daño me lo voy a sacar volando a los dos pinche mod Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Cálmate el cinto hace cuando los perigones son bien Esa es la de Mary Watts, la... con este. Ahora te pasas las putas. No, nada. Puta madre. No, pues ya no prendí. No, pues ya no prendí esta mamada por culpa de Lerita. Rector, pasa las fotos de noche nuevamente. A ver, el mal triunfa. Mi pedo. Pues cámara, Dani, estuvo chida la ruta. Hay que descanses y feliz año nuevo, papi. Ah, sí, igualmente. Sí, Dani, feliz año nuevo. Igualmente a ti, Kikina. Feliz año, por si mañana no jugamos. Sí, pero no, pues mañana no creo, wey. Entonces, bueno, está. Feliz año, Kike. Feliz año y que te lo pases chido. A todas maneras te... Te mando mensaje a las 12, wey. Una de la mañana. Ya estás, lo espero. Y me mandas un beso. Digo, muchos saludos. A los suscriptores de Kike. A todos. A los que vean el pinche video. A todos ellos. Chinguen a su madre, digo. Feliz año. Suscriptor. Alcanzadora. A todos. Que pasen feliz año. No, es que si dices a todos luego dicen Ay, no me dices mi nombre. No, es que le estaba diciendo al Dani. Digo, al Kikin que tenía 36 suscriptores en el canal. Es que el Eric me aprecio como que a dónde. Ah, es que nosotros si tenemos Skype, Daniel. Ya ves pendejo, hazte el Skype, cabrón. No mames, ya va a ser año nuevo y pero no te lo haces. Se me hace que estoy esperando a que se lo regalen. Si quieres te regalo el Skype. Ah, era así tomo una foto con la J, güey. ¿Con la qué? Con la J sí me prendieron las luces, güey. Ah, lo que te digo. Ah, sí, mira. Ándale, una foto así. Espérate, 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 espérate. Una foto con mis luces prendidas. Ahí salieron, mira. Ok, no, J. Ya. Se empezó de noche, pero... Chido. Ya, güey, ya puedes irte a dormir. Ya la tomamos. Ya, Dani, vete a dormir y yo me voy a ir al taller. Ya dejo mi camino arreglado y listo. Sí, bueno, yo también. Vámonos pa' allá, Kike. Vámonos. Vámonos al taller. Adiós. Sí, güey, pero sí, güey, te digo que... Se va bien rápido el año, ¿verdad, güey? Sí, fíjate. ¿Qué te trajo el niño y dios? ¿Eh? ¿Qué te trajo el niño y dios? No, tú eres hasta los santos reyes, ¿eh? Ah, pues compramos ropa. Sí, pues ya tienes 53 años, ¿eh? Sí, ya pa' qué. ¿Quería una pistola negra? Ya no, ya no eres de eso, Kike. Tú eres de... Bueno, las dos años. Ni papá ni mamá compramos ropa. Tú ya eres de las muñecas britannies. Sí. Ahí está, mira, aquí sale otra foto bien arregladita. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya enciende, a ver. Qué diferencia, bueno, güey. Sí, es un de aire baja amigo. Sí. Sí, sí. No importa. y 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